Las horas grises de mi vida triste Me están marcando ya un final amargo Un gran cansancio despedaza mi alma Me estoy muriendo por quererte tanto Fue mi desgracia conocerte un día Cuando las fuerzas se me estaban yendo Y a tu cariño me aferré sabiendo Que estaba viviendo sin querer mi tumba Y te ofrecí lo que de mi quedaba Y quise amarte como en otros tiempos Pero el invierno que hasta mi llegada Me convenció de mi presente muerto Y todo fue como lo había pensado Te di mi amor y tú me diste olvido No pude darte lo que había soñado Porque el cansancio terminó conmigo Y te ofrecí lo que de mi quedaba Y quise amarte como en otros tiempos Pero el invierno que hasta mi llegada Me convenció de mi presente muerto Y todo fue como lo había pensado Te di mi amor y tú me diste olvido No pude darte lo que había soñado Porque el cansancio terminó conmigo Terminó conmigo Y tú te debo Y tú me diste olvido Y tú te debo Y tú te debo Y tú te debo